Nos encontramos frente a la Iglesia Sangre de Cristo en el municipio de Oaxaca de Juárez, en donde diferentes hoteles y escuelas de la ciudad se han unido para cumplir con la tradición de la Samaritana, que consiste en darle agua al sediento según un pasaje de la Sagrada Biblia. Vamos a la nota. Oaxaca lució rebosante de alegría en el Día de la Samaritana, donde hoteles, restaurantes y escuelas revivieron el episodio donde una mujer de Samaría da de beber agua a Cristo, tras la promesa del agua de vida. Es que es muy importante no solamente mantener las tradiciones, las buenas costumbres, sino también no perder las raíces. Me pareció muy importante el que estudiantes y universitarios hayan reavivado la representación de la Samaritana y otra universidad como sería hoy. La Verde Antequera, siendo una ciudad colonial y tradicionalmente cristiana, conmemoró a lo grande la parábola de la Samaritana, que se puede encontrar en el libro de Juan capítulo 4, versículo 5, 43. Y quise resaltar hoy como tres tareas fundamentales del mensaje de la Samaritana. El encuentro, el diálogo y la identidad. Parece que en Oaxaca estamos privilegiando desencuentros, monólogos agresivos y caretas de identidad. Este mensaje de la Samaritana, la que nos muestra el camino, que de veras el encuentro de personas cuando hay respeto y en la verdad, nos levanta. Es ahí como siempre nos vamos a conocer, nos vamos a reconocer mutuamente y vamos a descubrir grandezas en las personas. Las mesas lucían adornadas con manteles blancos, cargaban inmensas ollas de barro verde decoradas con flor de bugambilia blanca, roja y rosa, que sudaban el frío del líquido vital. En su interior, aguas frescas de melón, horchata, sandía, chila cayota y decenas de sabores que se podían apreciar. Dialogando en la verdad y en el respeto, se hacen amistades y se hacen esposos. Y precisamente es así como se transmite vida. Es el agua viva de que habla el Señor. Porque el agua del poder, el agua del dinero o el agua del placer, de las adicciones, nunca satisface. Siempre lleva más, más y más y nos deterioramos. Los presentes se arremolinaban en los contornos de las mesas para recibir un vasito de agua. Representación del agua de aquel pozo que la mujer de Samaría acarrió para darle al Señor. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.